Chico, denle like y suscríbanse al canal, hoy el pez, el betis y la red social, todas dos, soy Andrés Guardado, 56 minutos y Diego Lainez, 166 minutos, denle like y suscríbanse al canal, si hoy jugaron los dos Diego Lainez y Andrés Guardado, denle like y suscríbanse al canal.